Si ChatGPT era bueno, esto se va a poner mejor. Hoy te voy a enseñar cómo agregarle turbinas a ChatGPT, que sin duda te va a volar la cabeza. ChatGPT ha venido para cambiar el mundo y la dinámica digital en términos de la creación de contenido. Esta tecnología es tan buena que hay que saberle preguntar de forma correcta para obtener resultados extraordinarios. Sin embargo, aquí hemos encontrado el principal reto. Probablemente tú y yo que hemos interactuado con esta herramienta hemos visto que aún no hemos podido sacarle el máximo potencial. Y esto se debe a que nosotros tenemos que preguntarle de forma correcta a esta herramienta. Y para esto existe un término que se llama PROMPT. Y ese término es simple y sencillamente un requerimiento o indicación que tenemos que hacerle nosotros de la forma adecuada para obtener resultados extraordinarios. Sin embargo, normalmente estas indicaciones vienen principalmente en inglés. El día de hoy te voy a mostrar una herramienta que vas a integrar a ChatGPT que va a ser un cambio radical. Y te vas a volver en un máster de la generación de contenido. Ahora, tenemos que utilizarla con sabiduría. Si aprendemos a utilizar esta herramienta, te aseguro que te puede ser muy rentable y te puede cambiar la vida radicalmente para bien. Y vas a poder ganar mucho dinero. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en OpenAI de ChatGPT totalmente gratis. Si aún no has creado una cuenta de ChatGPT o no sabes cómo crearla, no te preocupes. Te voy a dejar en la descripción de este video un link de un tutorial para que vayas a verlo. Una vez que nos registramos en ChatGPT en la versión gratuita, ahora sí nos vamos a ir a instalar la extensión que te voy a dejar igual el link en la descripción de este video para que vayas directamente a esta extensión. Una vez que estamos aquí, la extensión se llama iPrim para ChatGPT, como lo logras ver. Vamos a instalarla y le decimos añadir a Chrome y le decimos agregar extensión y automáticamente ahí nos va a agregar la extensión. Acá ya nos abre ChatGPT. Ok, ya nos abrió ChatGPT automáticamente. Aquí nada más le decimos que aceptamos las condiciones, le damos confirmar. Una vez que instalamos esta extensión, ya vamos a ver que el menú de ChatGPT nos va a cambiar importantemente. Aquí podemos ver cualquier cantidad de información que ya no tenía ChatGPT. ¿Qué es iPrim? Prácticamente esta extensión lo que hace es un conglomerado de un montón de prompts de personas que han creado estas estructuras y le han sacado el mayor provecho a ChatGPT. ¿Qué podemos encontrar aquí? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los tópicos. Aquí podemos ver, está en inglés. Pero no hay ningún problema. Si tenés dudas con el inglés, nada más le vamos a dar clic y le vamos a dar traducir al español y automáticamente nos va a traducir al español. En lo personal y para este tutorial, a mí me gustaría verlo en inglés porque a veces las traducciones con Google no son tan exactas. Entonces, vuelvo al inglés. Aquí lo que vamos a ver es vamos a ver las diferentes categorías o tópicos que trae, por ejemplo, para copywriting, para desarrollo de aplicaciones, inteligencia generativa, marketing, operación de sistemas, productividad, SaaS, SEO, software. En realidad trae un montón de tópicos. Y aquí podemos ver también algunas actividades para qué, por ejemplo, DALI, CRM, etc. Entonces, acá te voy a invitar a que explores esta herramienta. Es bastante completa. Aquí lo vamos a dejar en ALT y aquí vamos a poner cuáles son las top votadas. Entonces, en este caso, estas son las que más han votado. Por ejemplo, aquí podemos ver una estrategia de palabras de SEO para crear SEO, contenido de posicionamiento orgánico en Google. Entonces, acá nada más, si queremos aprovechar esta herramienta, la tocamos y automáticamente aquí ya nos aparece, por ejemplo, cuál es el keyword o cuál es la palabra que te gustaría, en este caso, crear el plan de SEO y con solo poner la palabra, automáticamente nos entrega el resultado. Aquí podemos escoger en qué idioma queremos que salga la información. En este caso, vamos a poner en español. ¿Ok? Pero acá, lo más importante de todo esto es que interpretes cada una de estas prompts, los navegues y ver cuál se adapta a tus necesidades. Para efectos de este video, te voy a dar dos ejemplos prácticos, porque con estos ejemplos, estoy seguro que si los aplicas, vas a poder empezar a monetizar, ya sea ofreciendo los servicios o potenciando tu marca o negocio. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera. Vamos a crear, por ejemplo, acá en el buscador vamos a poner Ads y le damos Enter y aquí nos aparece esta opción que es escribir un guión perfecto de video para convertir en Facebook Ads. Entonces, vamos a darle clic y aquí automáticamente nos abre el prompt y aquí tenemos que describir cuál es el producto que queremos nosotros vender. En este caso, vamos a ponerle un servicio. Vamos a decirle que es un bronceado en aerosol con tinta 100% orgánica. El output, o sea, que nos diga todo en español, le vamos a dar un Enter y ahí automáticamente la herramienta empieza a hacer la magia. Y aquí nos da tres opciones de video. Uno básico, uno con storytelling, como logramos observar, y uno con un tono de humor. Aquí podemos observar que el hook en este primero es ¿Quieres un bronceado natural y saludable? Algo muy genérico. Inclusive nos dice cuáles son las indicaciones para crear el video de imágenes de personas disfrutando del sol y el mal. El problema es pero no te preocupes. Pero no te preocupes el daño que puedes causar el sol en tu piel y aquí vamos viendo el problema y aquí vamos viendo también la solución. Tenemos la solución perfecta, nuestro bronceado tacataca, tacataca. ¿Ok? Entonces aquí ya nos empieza a mostrar esa opción básica. Aquí también el call to action nos dice las imágenes aplicando bronceado en aerosol, disfrutando de una buena piel, saludable, etc. Aquí también podemos ver el storytelling, la versión 2 que sería ¿Te imaginas una forma saludable de conseguir un bronceado perfecto? Y ahí podemos ir navegando poco a poco y ver todo este tipo de información. Entonces acá como logramos ver ya la herramienta nos dio las tres versiones. La versión básica, una versión de storytelling y una versión donde agregamos un poco de humor. Un pro tip que te doy acá es que puedes también una vez que te dé la respuesta esta herramienta podemos pedirle que nos lo organice en una tabla y aquí automáticamente nos va a organizar esta información en una tabla para que tengamos un mejor orden. Como lograste ver ya con esta información podemos indiferentemente el producto o servicio que estemos ofreciendo ya tenemos la inspiración o por lo menos la base de la inspiración para crear videos más dinámicos y que nos conviertan más en nuestras campañas de Facebook. Déjame saber en los comentarios qué te está apareciendo esta sinergia de estas herramientas. Y ahora nos vamos a ir al segundo ejemplo que es realmente poderoso y para ello vamos a irnos acá donde dice One Click y aquí nos aparecen todas las opciones de One Click por ejemplo aquí nos puede escribir un libro completo con un solo clic nada más agregándole la temática y nos escribe el libro. Interesante, ¿no? Poderoso. Aquí también podemos transformar por ejemplo líneas de storytelling etcétera. Igual te la dejo para que vayas a investigar sobre ella pero en este caso vamos a hacer un curso con un solo clic. Entonces esta es la que vamos a seleccionar le vamos a dar un clic le decimos igual que nos lo saque en español y vamos a darle sobre qué tema le gustaría crear un curso. vamos a ver hasta dónde llega esta herramienta ¿ok? Vamos a decirle que nos haga algo genérico servicios de marketing digital que nos haga un curso de servicios de marketing digital que es algo muy básico muy genérico vamos a ver qué nos dice la herramienta le damos Enter ¿viste lo que acaba de hacer esta tecnología? Realmente lo que acaba de hacer es crear un curso de seis módulos de marketing digital completo con toda su estructura en tan solo unos segundos. no sé si estás dimensionando lo que podemos lograr con esto pero realmente esto es un cambio de juego importantísimo. Hace unos videos atrás yo estuve compartiendo con todos ustedes un video de cómo crear ideas de negocio para este 2023 y dentro de esas ideas de negocio había recomendado crear cursos digitales de personas que fueran expertas en alguna materia porque hoy en día una de las cosas que tenemos nosotros como seres humanos es talento alguna persona tiene talento en algo pero no tienen el talento para digitalizar ese proceso con esta herramienta podemos digitalizar ese curso de una forma muy rápida como lograste ver pero no solamente es un curso sin sentido tiene una estructura lógica como logras ver tienes seis módulos y cada módulo trae objetivos de aprendizaje inclusive actividades para los estudiantes realmente si sabemos utilizar con sabiduría esto podemos lograr resultados extraordinarios y sobre todo generarle oportunidades a muchas personas no sé si lo estás viendo igual que yo pero yo esto sí lo veo como un gran cambio de juego algo muy interesante es que este mismo contenido es la estructura pero le podemos decir a ChatGPT que puede ampliar un poco cada módulo para tener más contexto y más estructura en términos de inspiración ¿verdad? porque es muy importante agregarle nuestro toque personal pero por ejemplo ¿cómo lo hacemos? nada más aquí recuerden que ChatGPT es una inteligencia artificial que ella va adquiriendo el contexto de lo que estamos preguntando y se va volviendo más inteligente a la hora de conversar en el mismo chat entonces por ejemplo aquí le podemos llegar y decir ¿me puedes ampliar el módulo 1? y ahí automáticamente lo que hace es que me empiece a ampliar el módulo 1 ya con algunos ejemplos y cierta estructura así que en unos cuantos segundos ya podemos ver los resultados impresionantes ¿no? ahora algo muy importante que detecté con esta herramienta es que ChatGPT actualmente trae dos versiones ¿ok? así que no te preocupes trae la versión gratuita que es la que tengo yo y la que la mayoría tiene hay algunas regiones donde no puede ingresar ChatGPT por políticas de OpenEye algunos países de Latinoamérica que no les permiten me han informado no me consta que a través de una VPN o un VPN pueden conectarse de una forma segura sin embargo ya el mercado latino nos abrieron una opción de ChatGPT Plus ¿verdad? que simple y sencillamente es pagar 20 dólares para tener esta herramienta pero que cuando hay sobresaturación de servidores que constantemente hay sobresaturación de servidores nos da la prioridad de acceso o sea nunca se nos va a caer eso adicionalmente a eso nos van a dar la prioridad en términos de actualizaciones etcétera pero como te dije yo para este ejemplo utilice la versión gratuita y me ha funcionado perfectamente eso es nada más para que lo tomes en consideración y así como lograste ver esta herramienta lo que va a venir es a potenciar toda la habilidad que tiene ChatGPT y estoy seguro que van a venir muchas más herramientas que cada día nos van a hacer la vida más fácil pero esto no quiere decir que nos vamos a volver nosotros perezosos como seres humanos tenemos que aprovechar esta tecnología para que nos sirva de inspiración y hacer las labores más rutinarias o más carpinteras imagínate cuánto hubiéramos durado nosotros en crear una estructura de un curso probablemente horas días semanas meses y lo hicimos en segundos entonces esto lo que nos va a permitir a nosotros como seres humanos es mejorar nuestra productividad y enfocarnos en lo que realmente nosotros somos buenos agregándole nuestros toques personales algo que no podemos hacer porque sin duda ahí es donde yo creo que vamos a limitar nuestras capacidades de pensamientos y creativas es hacer un copy-paste aquí lo que tenemos que hacer es utilizar esta herramienta y utilizar la inspiración si te gustó este contenido déjamelo saber con un like y si es la primera vez que andas por acá te invito a que te suscribas y crezcamos juntos en este apasionante mundo de la inteligencia artificial herramientas digitales y emprendimiento así que no me voy sin antes recomendarte un video por acá y ya sabes nos vemos en el próximo video un fuerte abrazo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!